Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Juan Orlando Hernández ya cumplió un año tras las rejas en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2021 y se encuentra actualmente en ese país para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. El juicio de Hernández aún no ha comenzado, pero se espera que se realice en el Distrito Sur de Nueva York el mes de septiembre de 2023. El expresidente ha negado cualquier conducta indebida y ha declarado públicamente su inocencia. Esposado de pies y manos, así salió el expresidente Juan Orlando Hernández de su vivienda. Un día 15 de febrero, hace un año exactamente, luego de que se emitiera la orden de captura para extraditar al exmandatario del país por solicitud de Estados Unidos. Desde su casa fue trasladado hasta la sede de las Fuerzas Especiales, conocida como Cobras, para ser sometido a una evaluación médica antes de ser presentado ante el juez. El expresidente hondureño, quien gobernó al país entre los años 2014 y 2022, publicó en sus redes sociales un audio en el que aseguraba que estaba presto y listo para colaborar y entregarse voluntariamente cuando la Corte Suprema de Justicia designara a un juez natural. En noviembre de 2021 se presentaron formalmente los cargos contra Hernández, que incluyen cuatro delitos relacionados con el tráfico de drogas y uno por conspiración para cometer lavado de dinero. Hernández fue acusado de ayudar a traficantes de drogas a enviar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Desde su orden de captura hasta el proceso del 21 de abril, cuando se entregó a los agentes de la DEA para ser extraditado a Estados Unidos, los ojos estaban puestos en el proceso de extradición de Hernández Alvarado, que marcó un hecho histórico en Honduras al extraditar al primer expresidente por delitos relacionados al narcotráfico, uso de armas y corrupción al país del norte, acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Luego del proceso de extradición, sus hijas y esposa se pronunciaron con una campaña con él Volverá, asegurando que el exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado es inocente de los cargos interpuestos por Estados Unidos. Desde su momento en que llegó a la Corte del Distrito Sur, Hernández se declaró inocente ante el juez Kevin Castell, lo que lo somete a un proceso de juicio que tiene programado para el 18 de septiembre del presente acto. Juan Orlando Hernández ha sido acusado también por fiscales estadounidenses de tener vínculos con el cartel de Sinaloa, uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de México. Según los fiscales, Hernández había recibido sobornos por parte del cartel para permitir el paso de drogas hacia Estados Unidos a través de Honduras. Además, se le acusa de haber utilizado fondos de la campaña electoral para financiar actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas. El hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, fue condenado en 2019 por el Tribunal Estadounidense por tráfico de drogas y por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Durante el juicio, testigos afirmaron que Tony Hernández había recibido sobornos de narcotraficantes, incluyendo del cartel de Sinaloa, y que su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández, también había recibido sobornos y colaborado con el cartel. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes. Nos vemos en un próximo reporte.